La Jefatura de Policía de Colonia tuvo que tomar intervención en una aglomeración de gente con música y alcohol que sin respetar las medidas de seguridad se dio en la Plaza Pública de Nueva Palmira. Intervenimos con los móviles nuestros, más que nada exhortando a la población a la que no se junten, que no hagan juntada y que usen tapabocas, que guarden la distancia y fue eso y allí no pasó ningún incidente. Situaciones de aglomeración similar se han venido dando en varias localidades del departamento. En tanto, en Colonia del Sacramento se registraron varios hechos de violencia en la vía pública, protagonizados por barras de jóvenes. Durante los disturbios incluso fue atacado a botellazos un móvil policial. La Plaza del Río se ha vuelto un lugar de encuentro de la juventud, porque no hay otro lugar donde concurrir, digamos, a lo que no hay bailes ni nada. Entonces se juntan ahí, obvio que ingieren alcohol y capaz que alguna otra sustancia, no tenemos la certeza pero suponemos. Y cuando llega la policía, estas dos barras que estaban peleando, ¿verdad?, se desbandan. Y bueno, ante la intervención policial para detener, había un muchacho allí tirado que estaba lastimado para detener a los posibles perpetradores. Entonces se detienen a dos personas, pero también hay una lluvia de botellas, ¿verdad?, que incluso dañan el parabrisas del móvil policial. El jefe de policía de Colonia, Johnny Diego, manifestó que de continuar estos hechos de violencia, será inminente la represión policial con municiones no letales y químicos. En el caso de que la violencia se desbande, digamos, salga de sus carriles normales y afecte a los demás ciudadanos, ni que hablar que en la medida que la juventud no entienda que eso no está permitido, va a venir una situación de represión, sin lugar a dudas, sobre todo cuando hay un ataque hacia la fuerza pública. Cuando habla de mayor represión, ¿a qué se refiere concretamente? Bueno, cuando hay una agresión, no hay muchas formas de repeler esa agresión, sino es con otra agresión. El uso de, digamos, de algún, como pasó creo que en flores, ¿verdad?, de alguna munición no letal, ¿verdad?, o algún agresivo químico, se vuelve inminente. Desde Colonia, Darío Izaguirre, InfoTNU. Gracias. 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 Gracias por ver el video.